Los disparos alteraron la tranquilidad de anoche en la Comuna 7 cuando desconocidos atacaron a dos hombres en el sector conocido como Cuatro Muros o El Buen Vivir. A la unidad clínica La Magdalena fue llevado de urgencia Henry García Rodríguez, de unos 22 años de edad, donde falleció por la gravedad de sus heridas. Del oxiso no se conocen mayores detalles como tampoco de la otra persona que fue herida en el sitio del trágico hecho. Se está a la espera de un pronunciamiento oficial de la policía sobre este nuevo hecho sicarial.